Están grabando Si Y ese compañero Ahorita lo maten Tienes tus órdenes, ve a cumplirlas Suministros médicos Beca muslo Tron en el aire Sí Mierda, me vieron Tron fuera Tron enemigo detectado Ok, están acá, 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 la unida derecha ¡Tarajo, me vieron! Hay dos allá Nos perdí de vista Localizado el sistema de vigilancia Objetivo eliminado No Estoy en su punto de mira Estoy en su punto de mira Enemigo abatido ¡Bien hecho! ¡Me disparan! ¡Me tienen a la vista! Ya se puede acceder al sistema de vigilancia. ¡A saquear! ¡No! Aquí está conmigo. Está aquí en la esquina, mira. Voy a capturarme. ¿Ves el ping ahí? ¿Ahí está? Ajá, ahí está. Ya me marcaron. ¡Me marcaron! Hay un drone arriba. ¿Vos es? Sí. Me perdieron, no me ven. ¡No, yo no tengo la iglesia! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Vente, vente! ¡Choy! ¿Entiendes? Aguanta que ya le cierren la radiación ¡Vamos! ¡Vamos todos! ¡Ahí está el otro! Bueno Ahora sí pueden hackear Ya pueden ir a hackear ¡Suscríbete! 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 Tienes el objetivo ¡Ahora muévete! ¡Ahora muévete! ¡Ahora muévete! Dron desplegado ¡Deja un kit médico! Juego enemigo en la zona. Fócil eliminado. Drone enemigo señalado. Veo un hostil. Objetivo eliminado. ¡Los perdí de vista! Hay contacto. Se identificó un nuevo sistema de vigilancia. ¡Van por mí! ¡Acurándome! ¡Carajo, me vieron! ¡Hasta un hostil! ¡Fuera un afloz! ¿El enemigo ven en cuenta? ¡Objetivo abatido! ¡Objetivo abatido! ¡Enemigo abatido! ¡Sólo queda un hostil en pie! ¡Juego enemigo en la zona! ¡Compañero caído! ¡Me alcanzaron! ¡Me alcanzaron! Me vieron. No me queda mucho. ¡Aguanta! ¡Ahí voy! ¡Muchas gracias! ¡Tengo que curarme! ¡El sistema de vigilancia ya está listo para ser hackeado! ¡Hackea! ¡Está levantando! ¡Descubiertos los puestos enemigos! ¡Ahí están los dos! ¡Me disparan! ¡Objetivo eliminar a un enemigo! ¡Está levantando! ¡Lastimaron a un compañero! ¡Ya que trae un doctor! ¡Vaya a matar a ese cabrón! ¡Objetivo abatido! ¡Objetivo abatido! ¡Sube ese paciente!